te presento el termostato johnson control modelo t 84 90 y esta es la línea premium de nuestros termostatos con el cual vamos a interactuar con los botones setup mode proc room set y warmer y cooler como arriba y hacia abajo para seleccionar los diferentes valores presionando la tecla setup la tecla mode vamos a ir a los 81 diferentes modos de programación en el cual en el 1 presionando botón arriba y abajo vamos a programar sin programa programa de un día programa cinco días uno y uno sábado y domingo por separado y el programa siete días es el elegido en este caso presionando mode mira que pasamos a la función número 2 me dice que los modos disponibles son solo enfriamiento cambio automático calor y enfriamiento solo calor solo enfriamiento será elegido en este caso presionando será nos vamos a salir de la configuración y vamos a ir a la programación semanal y del sábado y domingo por separado así que presionando este botón proc room por tres segundos podemos definir los programas y en este caso tenemos hasta un máximo de tres programas que serían los periodos ocupados vamos a seleccionar dos y presionando mode pasamos a la siguiente función donde dice enfriamiento el lunes va a estar ocupado en enfriamiento y con los botones arriba y abajo podemos cancelar esa acción vamos a dejarlo en la opción cool y presionamos mode donde el lunes mi temperatura más baja fue seleccionada en 17 grados celsius vamos a pasar con moda la siguiente función en modo desocupado yo necesito que esté apagado pues ahí van a ser los paros del equipo luego presionando mode vamos a un lunes donde va a estar en encendido y ocupado el primer programa y vamos a presionar mode donde el primer programa sería va a arrancar a las 8 30 y vamos a ir a las 11 45 de la mañana va a hacer su primer paro del equipo y este mismo lunes tenemos aquí en el segundo programa que va a estar enfriamiento a una temperatura baja de 17 como máximo y que va a volver a arrancar a las 12 medio día y va a ser su paro del equipo a las 4 30 de la tarde y presionando mode vamos a presionar de nuevo mode para copiar ese día en los siguientes días de la semana copiamos lunes en miércoles y presionamos mode ahora me está indicando que presione modo para copiar lunes en jueves presionamos mode y luego me dice que presionamos de nuevo mode para copiar la programación de lunes en viernes con lo cual le vuelvo a dar mode y ahora con warmer y cooler vamos a presionar modo para programar otro día ahora seleccionamos nuestro día que sería el sábado donde presionando mode estamos que el sábado yo no necesito que arranque mi equipo en todo el día por lo tanto en sábado no dejamos el ocupado en apagado presionando mode me indica que el segundo programa elegido está apagado y luego vamos a presionar modo para ir hacia el día domingo donde e igual manera las acciones son ocupado en el primer programa va a estar apagado y ocupado en el segundo programa estaría apagado también luego presionando mode vamos a ir a hacer una exploración por el lunes de nuevo para corroborar que todas las acciones sean correctas antes de hacer el encendido de la jornada por tiempo tenemos que el martes va a estar encendido a las 8 y 30 a las 11 45 se detiene y en el segundo programa iniciaría a las 12 mediodía y haría un paro a las 4 30 definitivamente seguimos hacia el miércoles y me dice que va a estar ocupado y que es la exactamente la misma jornada en enfriamiento y que la más baja son 17 finalizando su jornada a las 4 30 premio nos vamos a ir hacia el día jueves donde va a estar ocupado a las 8 30 11 45 se detiene vuelve en el periodo número 2 y a la más baja temperatura 17 grados celsius y finaliza en 4 30 vamos a ir hacia el viernes donde va a estar ocupado y vamos a estar encendido de 8 y 30 a 11 45 y en el segundo programa en enfriamiento va a una temperatura de 17 grados celsius iniciar a las 12 mediodía y terminar a las 4 30 para el sábado vamos a repasar acá vamos a estar ocupado en el primer y segundo periodo así también como el domingo estaremos apagados una vez hecho esto solo tienes que presionar este botón para confirmar y la puesta en marcha como ves en este caso como seleccionamos que las 4 30 fuera el último de los paros del equipo en este momento está desocupado todo apagado después de 17 minutos de haber ejecutado su último programa en día jueves bien te queríamos dejar con esta programación que es importante que sepas antes de hacer tu cableado y la configuración del mismo así también te recuerdo que este termostato lo puedes conseguir en refrigeración industrial beirute www.beirute.com